¡Hola chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en la sección de nueva generación donde hoy vamos a analizar la Playstation 5 abierta. Acaba de publicar Sony un vídeo donde nos muestra por dentro la Playstation 5 en físico y como una persona, pues bueno, pues abre la Playstation 5 y nos explican los diferentes componentes. La finalidad de este vídeo no es adorar la Playstation 5, ni la Xbox, ni hatear una consola ni otra, simplemente hablaros de lo que compone la consola y así vosotros decidid si comprarla o no comprarla, obviamente. Vamos a compararla con lo que es Playstation 4, vamos a compararla con la actual generación y vamos a comparar el punto de Playstation 4 en el cual, bueno, la Playstation 4 cuando llega el juego a un rendimiento máximo se escucha muchísimo, ya sabéis que se calienta un poco y eso produce una bajada de rendimiento en la consola, que te puede gustar, a mí me encanta jugar en Playstation, obviamente, pero en esta generación de Playstation 4 lo hemos sufrido un poco, ¿no? Vamos a la review, eso sí, importante que le deis al botón de like y luego ya en comentarios sacáis vuestras propias conclusiones, ¿vale? Lo primero que nos encontramos en el vídeo de Sony es que, que bueno, que el abrir la consola, el intentar esto en casa puede contraer un riesgo de radiación láser o electricidad estática, por eso es muy importante que esto no lo hagáis en casa y que abrir la consola conlleva a la pérdida de la garantía, esto lo tenéis que tener en cuenta, esto lo dicen en todas las generaciones y esto, bueno, pues es normal, ¿no? Vamos a ver el vídeo de review y lo vamos a ir parando poco a poco, ¿vale? Esto, básicamente, nos van a enseñar cómo es la Playstation 5 por dentro y vamos a analizar los componentes de esta generación, ¿vale? En un principio tenemos aquí a Yasuhiro Otori, que es el mecánico de la división de hardware de Playstation, ¿vale? Y nos va a explicar un poquito el funcionamiento de la consola. La consola, obviamente, es bastante grande y tiene de ancho 10 centímetros de ancho por 39 centímetros de alto por 26 centímetros de profundidad, ¿vale? Esto es muy importante que lo sepáis. Vamos a poner aquí los comentarios. El hecho de la dimensión, obviamente lo pone aquí, la dimensión de la consola hace que tenga un mejor rendimiento y potencia y así en silencio, ¿vale? Eso lo vamos a ver más adelante. Mucho más adelante esto lo vamos a ver, ¿vale? Aquí tenemos en la parte frontal un puerto USB de tipo C y tenemos un USB de alta velocidad de tipo A. En la parte de detrás, obviamente, tenemos dos USB de tipo A con una velocidad de 10 GB. Es decir, esto sería compatible con USB 3.0. Tenemos un RJ45, un LAN puerto, una salida de HDMI y un corrector a la luz, ¿vale? Esto sería básicamente lo que nos explican de PlayStation. Voy a quitar los subtítulos, los voy a traducir yo. Tenemos las rejillas frontales de ventilación y las rejillas traseras de ventilación. Todo esto que estáis viendo en la consola es la rejilla trasera de ventilación. ¡Ojo a esta parte! Porque me parece realmente increíble esta parte. No sé si veis mi ratón. Esta parte me parece realmente increíble. Esta es el stand, ¿vale? Esta es la base de la PlayStation 5. Esta base es muy importante. Vamos a tirar para atrás. ¿Veis el tornillito, no? Y veis la base. Pues bueno, este taponcito, ese circulito donde va el tornillo, se puede tapar. Y en la rejilla rectangular que estáis viendo ahí, podéis guardar el tornillo. Y con la propia base, que tú aguantas la consola de pie, la puedes poner en horizontal. Eso me ha parecido estéticamente, en cuanto a chuminada, diseño, me ha parecido algo increíble. Aquí nuestro compañero pone el tornillo enganchado. Saca el taponcito, se lo pone a la consola y esto lo cierra. Le da la vuelta y lo cierra. De esta manera, puede anclar la base a la consola y la consola quedaría puesta en formato horizontal. Muy, muy bonito y muy, muy increíble lo que ha hecho con la consola. Las placas laterales son deslizables, por lo que quiere decir que no lleva tornillo. Simplemente, de la parte del logo de PlayStation, lo aprieta y la extrae hacia afuera. Esto es importante lo que vamos a ver ahora. Porque ya sabéis que ha habido mucho problema con la ventilación de PlayStation 5 y todo eso. Y esto que vamos a ver ahora es muy importante. Tal vez es lo mejor del vídeo, ¿no? Quita la placa, las retira levantándolas. Estas serían las placas y esto sería la caja. O sea, esto sería en sí todo. O sea, la PlayStation 5 con la caja que lleva dentro la consola, ¿vale? O sea, es decir, esto es lo que conforma la PlayStation 5. Las piezas blancas meramente son estéticas, obviamente. Aquí tenemos el hueco para el ventilador. Un hueco con un ventilador bastante grande. En la PlayStation 4 no tenemos un ventilador tan grande. Y ahora veréis más adelante la posición y las aspas del ventilador que hace que tenga una mejor ventilación. Aquí tenemos las rejillas de ventilación, como estáis viendo, rejillas bastante gruesas. Hay gente que nos comenta si aquí se va a guardar el polvo, si vamos a tener problemas con el polvo. Yo creo, sinceramente, que no. Porque esto va a estar lanzando calor y lanzando aire. La salida de aire va a evitar la entrada de polvo. Aunque cuando esté la consola apagada, habría que tener un poquito de... Bueno, cuidado. Pero en las tiendas venden sopladores donde tú le puedes dar y puedes limpiar la consola sin tocarla y producir electricidad estática. Aquí tenemos la zona de los ventiladores. Es muy importante porque se ventila por los dos lados, tengo entendido. Esto es algo realmente increíble. Tenemos dos salidas de ventilación. Muy, muy importante. Tenemos que pensar que el calor siempre tiende a ir hacia arriba. Por lo tanto, la consola sería mejor tenerla en posición vertical. Van a abrir las aspas de los ventiladores que realmente llevan muy poco tornillo para lo que es la consola en sí. Pensaba que iba a llevar más, pero no lleva tanto tornillo. Ahora van a abrir la consola por dentro. Esto es increíble. Les quitan las chapas embellecedoras. Esa es la etiqueta de garantía. Si perdéis esa etiqueta, si la despegáis, perdéis completamente la garantía con vuestra PS5. Tenerlo en cuenta. La etiqueta de garantía, si se deteriora, si se ve arrancada o mal pegada, se pierde la garantía. Quitan el embellecedor del aire. Es un mastodonte la consola con una buena refrigeración, tanto en los laterales como en la parte de atrás. Y ahora van a enseñar el ventilador. El ventilador me ha sorprendido muchísimo. ¿Por qué? Porque tiene una profundidad bastante gruesa en comparación a los ventiladores de la PS4 Slim y PS4 Pro y PS4 normal. Tiene muchísimas aspas. Yo no sé si es desde 24 aspas, de 30 aspas. Y las aspas están en una posición abierta. Lo que quiere decir que este ventilador va a disipar muchísimo aire caliente proveniente de la consola. Habrá que ver si la consola tiene un buen disipador para que ese calor sea arrastrado por el ventilador. Y por las zonas laterales, las aperturas laterales de arriba, recordemos que el calor sube para arriba y la parte de detrás, la consola tenga una buena refrigeración. Y al no estar herméticamente tan cerrada, la consola no tenga un sobrecalentamiento dentro del sistema. Me ha gustado el ventilador y me ha gustado lo grande que es. Se debe de desenvolver muy bien el ventilador. Ahora por lo que veo, nuestro compañero va a abrir la parte del lector. Claro, mirad, mirad qué pedazo de rejillas de ventilación tiene la consola detrás. Es decir, tenemos unas rejillas de ventilación de toda la consola por la parte de detrás y por la parte de los laterales. Esta consola difícilmente es más difícil que se queme y que se escuche, ¿vale? Esto tenéis que tenerlo en cuenta. Como tecnología, me gusta. Quitan la placa. Y aquí tenemos el lector Ultra HD, Blu-ray o lo que sea. Esta es la parte del lector de la PlayStation, claro, que es física. Bueno, un lector que ocupa un espacio en la consola que, bueno, que podría evitarse, pero para eso tenemos la versión digital. Este lector pinta muy bien. Este lector pinta muy, pero que muy bien. Y ahora van a abrir una chapa de metal. Perfecto. Desconectan toda la pieza de la consola. Y ahora vamos a ver la placa base, lo que es en sí la PlayStation 5. Tanto PlayStation 5 como Xbox. Tanto una como otra se traducen, por mucho volumen que tenga la consola, se traducen en una placa base. Con una CPU, una GPU, la RAM, con todo metido dentro, ¿no? Esa es la CPU, la AMD Ryzen Zen 2, que ya sabíamos de anteriormente que iba a ser la CPU de la consola. Ahí la tenéis. La tenéis, la GPU también, la Radeon RDNA 2 de memoria gráfica. Y esos son los bloques de memoria RAM, ¿vale? Esos son los bloques de memoria RAM. GDDR6, 16 GB de memoria RAM, la consola. Ahora, aquí tenemos la parte del SSD. El SSD me ha resultado chocante porque yo no pensaba que iban a ser unos chips, sino que iba a ser un... Que iba a ser algo más sólido, como un disco de 2,5, algo así. Pero cuando he visto los SSDs así en chips en la consola, me he quedado un poco impactado. Sí que es verdad que Mark Henry lo dijo, pero me he quedado un poco impactado de ver eso, ¿no? Uno se queda impactado. Pasamos a ver, y haré hincapié, pasamos a ver algo realmente increíble. Vamos a ver algo realmente increíble. Como ya sabéis, esta es la placa base de la PlayStation 5 y esto que vais a ver ahora, realmente es brutal. Metal líquido. ¿Qué es el metal líquido? Corregidme si me equivoco. Como ya sabéis, en los ordenadores, en los PCs, cuando nosotros ponemos un procesador, normalmente se utiliza pasta térmica. Esto sería un sustitutivo de la pasta térmica, pero que entra en contacto más con el disipador de una forma mejor. El metal líquido tiene que colocarse muy bien, porque si sale, si sobresale del procesador, podría dar grandes problemas, incluso provocar que se queme la consola. Esto obviamente estará bien puesto en la PlayStation 5, pero el metal líquido es el conductor de calor, digásemos, de la CPU o la GPU a un disipador y finalmente terminar con un ventilador echando el calor en forma de aire caliente. Mirad esto. Esto es un disipador en condiciones. La función de este aparato es captar a través de la CPU y la GPU, captar el calor, concentrarlo y desprenderlo. Esto tiene que ir vinculado al ventilador para que el ventilador pueda sacar ese calor fuera de la consola. El disipador se encuentra en la parte más profunda de la PlayStation 5, disipando así por esta parte que estáis viendo, estos tres bloques, calor por detrás y el ventilador calor por arriba de la consola. El disipador me ha llamado mucho la atención, positivamente, porque normalmente los disipadores que ponen en las consolas, tanto Xbox como PlayStation, suele ser un disipador mucho menos de la mitad que esto. Esto es un disipador grande, con lo cual Sony ha tenido en cuenta que las consolas PlayStation 4 no se enfriaban o no se calentaban, mejor dicho, se calentaban, mejor dicho, de una forma bastante alarmante. Aunque no han llegado a quemarse ni la mitad de consolas que PlayStation 3, en la revisión de PlayStation 5 se necesitaba tener una consola con una mejor refrigeración. Vamos a ver si esto surge de efecto. Con el metal líquido y con este pedazo de disipador así de grande y el ventilador que le han puesto muy grande y con las aspas que le han puesto al ventilador, confío en que PlayStation 5 va a tener, como dicen, un poder de refrigeración mayor respecto a la PlayStation 4 y, por supuesto, va a ser una consola más silenciosa. A mí me gustan las... a mí me gusta el disipador. Yo que estoy metido en informática y cositas de estas, el disipador me transmite, me transmite muchísima, muchísima seguridad. Eso sí, hubiese preferido refrigeración líquida, pero los circuitos de refrigeración líquida, el líquido normalmente se tiene que cambiar, se tiene que realizar un mantenimiento y las consolas normalmente suelen ser cerradas. Tú te la compras, la tienes ahí y ya está. Entonces, no es muy efectivo en ese sentido. Se quemarían muchas consolas, se estropearían. Esa es la fuente de alimentación y finalmente, pues esas son las placas, los cables con placa electrónica donde van el HDMI, la fuente de alimentación y todo. Esto es lo que vamos... esto es básicamente la PlayStation 5. Un ventilador bastante grande, un disipador muy, muy grande con la placa. Gracias por seguirnos, bro, en Twitch. Un diseño futurista y un intento de refrigeración que vamos a ver cuando tengamos la consola. Pues bueno, pues un intento de refrigeración que yo creo que... por lo menos lo han intentado. Por lo menos lo han intentado. Han abaratado en costes, obviamente han abaratado en costes, pero estoy muy... me esperaba una cosa peor. Sinceramente me esperaba una cosa peor. Me esperaba un disipador así cuadrado, me esperaba un ventilador chiquitito con las partes abiertas. Además, el hecho de que la consola ventile, que coja aire por un lado, lo extraiga por otro, tengamos las rejillas de ventilación por arriba, encima las tengamos abiertas, tengamos toda la parte de atrás abierta, me ha transmitido muchísima confianza. Así que el sistema de refrigeración de la PlayStation 5 está bien, está muy bien, aunque en el mercado habían otras opciones. Había refrigeración líquida, había la refrigeración de vapor de Microsoft. Vamos a ver cómo sale también, la analizaremos. Pero este sistema de refrigeración, por lo menos, se puede decir que lo han intentado y se puede decir que por lo menos Sony ha puesto de su parte para que las consolas... Perdonad chicos, se nos ha cortado. Como iba diciendo, por lo menos Sony ha puesto de su parte y han hecho todo lo posible para que las consolas, pues bueno, no se quemen. No se refrigeren mejor, tengan una mejor refrigeración y no baje la potencia de los complementos por tener un sobreexceso de calor. Habrá que ver cómo responden. Estoy muy contento y estoy más tranquilo a medida que veo más cosas de PlayStation 5. Va a ser una buena máquina, tanto ella como Xbox Series X y os animo a que compréis la consola en la que estéis más a gusto. No hay que hacer guerra de consolas, yo creo que las dos van a ser unos consolones realmente increíbles. Y bueno, quiero saber en los comentarios qué os ha parecido esta PlayStation 5 por dentro. Y por supuesto, no hagas hate. No escuchéis a la gente que hace hate por obtener visitas. Yo tengo la Play 1, la 2, la 3, la 4. La 4 la tengo repetida y la 3 también. No se me ha quemado ninguna. Sí que es verdad que alguna hace más ruido que otra. Se puede aguantar, se puede jugar. Tengo las Xbox, están muy bien, se pueden jugar. Son más silenciosas, eso hay que decirlo. Tengo la Switch, tengo la PSP, tengo la DS, lo tengo todo y puedo decir que uno tiene que jugar donde esté más a gusto y esté más contento. Gracias por estar aquí. Activad la campanita para más vídeos así, diferentes. Dadle al botón de like y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao. Chau.